Música Bueno muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal y en el día de hoy como estáis viendo nos encontramos en la ubicación en la cual suelo grabar los videoblogs de diario de un campista ubicación que intento no meter en los videos de aquí de mi canal personal pero se da la circunstancia de que hoy ya está haciendo un tiempo de perros fuera está muy muy nublado, entra muy poca luz natural y será la circunstancia de que en este sitio donde se ve mejor con luz natural y como también es el sitio de la casa donde también por norma general se suele escuchar mejor he pensado que bueno, que demonio, ya que he estado por un día tampoco va a pasar nada porque grabo un video aquí en el día de hoy es muy importante el video que quiero hacer porque bueno me hace bastante ilusión sobre todo más que sea trascendente o algo, me hace bastante ilusión porque ayer tuvo lugar el segundo tiraldón olímpico sin drafting DX2 de la ciudad de Sevilla en el cual tomé parte en la salida esta carrera va a ser muy importante para mí porque hacía más de un año y seis meses que no participaba en ningún tiraldón más de un año y aproximadamente dos meses que no participaba en ningún tipo de carrera y eso pues hacía que estuviera bastante nervioso teniendo en cuenta además que iba a ser el primer tiraldón olímpico en el que iba a participar en toda mi vida añadiendole la circunstancia de que iba a ser en una distancia un poco superior a un tiraldón olímpico convencional y siendo además la bicicleta sin drafting o sea que no puedes ir a rueda uno de otro con lo que el esfuerzo iba a ser aún mayor pero bueno como me puse súper nervioso o sea yo fui llevándolo más o menos bien mentalmente antes de la carrera pero como un día antes yo no sé por qué me puse ya súper nervioso en el momento en el que fui consciente de que tenía que ir a por los dorsales me puse nervioso, nervioso, nervioso y bueno tan nervioso que me puse que yo pensaba que por ejemplo en el hotel donde teníamos que recoger los dorsales iba a grabar algo y no grabé nada y bueno al día siguiente por lo menos sí que me acordé pero de verdad o sea llegó un punto en el que puse una encuesta por Twitter en el cual pues preguntaba a la gente si pensaba que iba a terminar con un tiempo si iba a terminar con otro y bueno los resultados de la encuesta fueron estos como vemos hombre más de la mitad de los encuestados pensaban que iba a terminar con un buen tiempo la segunda mitad bueno pensaba que iba a terminar pero bueno con un tiempo no tan bueno y también hubo un 5% que pensaba que ni siquiera iba a terminar así que bueno para empezar sí que me gustaría decir que termine la prueba aquí tengo la metalla de finisher que es como llaman hoy en día la gente que termina una carrera es mucho más guay que decir terminador o persona que llega a meta pero bueno el hecho es que sí termine la carrera y bueno me voy a intentar contaros un poco cómo fue la cosa para empezar estamos con el tema de la natación la natación me fue bastante mejor de lo que yo pensaba sí que hacía bastante fresquito y me llevé una de golpes o sea nunca me he llevado tantos golpes en toda mi vida la de manotazos patadas me tocó al lado un tío que todo el rato iba haciendo cifras literalmente o sea tú veas una línea recta no lo iba trazando de forma recta entonces cuando se iba chocando conmigo pues yo ya llegaba a un punto dejaba de nadar me echaba para un lado y seguía a mi ritmo pero es que al rato volví y me volví a pegar pero una serie de martazos puñetazos o sea me llevé ahí una de palos y vamos encima y en el río Guadalquivir tragando agua después de esto voy a tener que pasar pruebas médicas y de todo pero bueno el caso es que la natación a pesar de que el agua estaba bastante fresca con el neopreno a pesar de ser el segundo día que nadaba con él desde hace ya mucho tiempo me encontré bastante bien y de hecho llegué pues a la primera transición creo que con un buen tiempo lo que pasa es que en la primera transición pues no me quité el neopreno tan rápido como yo hubiera querido y además como estaba haciendo mucho mucho viento pues también perdí un poco más de tiempo porque intenté ponerme un maillot de ciclismo que me había llevado al principio la manga no me entraba porque entre que estaba mojado yo estaba ahí súper tenso y súper nerviosa y que no me entraba nada y después además la cremallera después no me subía o sea un auténtico show pero afortunadamente pues bueno no tuve más complicaciones no tuve ningún tipo de tirón que hubo gente que bueno cuando se quitaba el neopreno ya le daba todo tipo de ataques y esa parte por lo menos yo la pasé bien el hecho es que tardé aproximadamente entre transición que yo calculo que perdieron unos 6-7 minutos entre quitarme el neopreno aunque parezca que no y tal pues tardé aproximadamente 33 minutos después en la bicicleta invertí un tiempo total de dos horas cosa que bueno para mí no estaba mal porque yo iba con la idea de que el circuito iba a ser uno pero bueno uno un circuito porque era el que habían puesto en todas partes en la página web en reglamento y demás pero bueno cuando forma iba corriendo de repente vi que el circuito lo habían modificado siempre con un viento lateral horrible un viento lateral que por partes era lateral y en alguna parte era completamente frontal iba clavadísimo y lo más gracioso es que no llevaba cuenta kilómetros en la bici por lo que no sabía que velocidad estaba llevando y en mi subunto no supe configurar bien el modo trialdón así que en el día de ayer pues me salió una supernatación de casi 70 kilómetros como lo estáis leyendo entonces ¿qué pasa? que no me marcaba por ejemplo el subunto, la velocidad ni nada de eso pero si la distancia o sea que en ese sentido tuve que hacer también toda la bicicleta un poco a ojo por sensaciones viendo como podía ir y como no podía ir así que bueno volviendo a la parte de la bici la verdad es que fue bastante dura fueron dos horas bastante duras para mí hubo en concreto una parte o sea si lo dividiéramos por cuartos el tercer cuarto de la carrera lo pasé muy 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 mal porque era un momento en el que yo no contaba con hacer esa parte del circuito como digo lo modificaron en el día de ayer o por lo menos no me enteré yo que lo había modificado y claro el viento en esa parte daba completamente frontal era una parte que yo no contaba con hacer y ya estaba dándolo todo porque pensaba que íbamos a volver a meta así que en esa parte mentalmente peté muchísimo fueron a lo mejor 3-4 kilómetros en los que lo pasé fatal 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 después bueno ya me tomé un gel bebí un poco de agua ya me estuve intentando tranquilizar y ya sí que la última parte aunque ya las piernas las tení un poco quemaditas porque claro parece una tontería pero cuando te dan mucho el viento hay partes en las que tú cuentas a lo mejor con una bajada que están ahí kilómetro tanto y que puedes descansar un poco las piernas como el viento te paraba y al final prácticamente no parabas de pedalar en casi ningún momento y eso ese pequeño descansito en algunos momentos a mí sí me hubiera hecho mucha falta y bueno ya la parte de la carrera a pie justo pues a lo mejor el primero o dos primeros kilómetros sí que sentía bastante dolor de barriga pensaba que no sé la típica sensación esa cuando te va a entrar una especie de flato que también te entran como pequeñas punzadas en el estómago y lo pasé un poquillo mal pero bueno conforme fue pasando el kilómetro 3 el kilómetro 4 se me pasó eso y estaba yo ya con la fatiga acumulada de los músculos y a partir de ahí pues no sé por qué me empecé a sentir mejor empecé a sentir mejor y vi un amigo mío que se llama Guillermo que está en el club y que prácticamente en toda la carrera le vi a la misma distancia desde la natación desde la bicicleta y claro pues yo mentalmente iba pensando bueno voy a apretar un poco a ver si le consigo pillar y claro de repente pues vi que iba cortando iba cortando iba cortando hasta que hubo un punto que ya tuve la visual de él y fui ahí intentando cogerle y ya cuando finalmente pues le pasé hubo un rato que me empezó a seguir y ya cuando estaba ahí a punto de petar me dice venga vamos a tomárnoslo con más calma y así me acompaña y entramos junto a meta y ya ahí la verdad que para hacer yo 5 minutos más 5 minutos menos pues me dio un poco igual y ya me quedé con él que iba a ser mucho más bonita la llegada y entramos juntos dándonos la mano así con una demostración de amor súper bonita a título personal la verdad es que estoy contentísimo con cómo me ha salido la carrera la verdad es que no pensaba hacer mejor tiempo de quizá ayer sí que es cierto que si a lo mejor pues el neopreno me hubiera quitado mucho más rápido no me hubiera llegado a poner el mayor no hubiera hecho tanto tiempo en la bici no hubiera esperado por guilletal a lo mejor que hubiera echado un cuarto de hora menos o algo así pero también para quedar como he quedado creo que el 300 algo para en vez de quedar el 300 algo que dar el 260 a mí tampoco es una cosa que me suponga absolutamente nada y nada el caso es que me lo pasé súper bien vinieron muchísimos amigos míos a verme estuvieron allí San Guaya estuvieron en Casús también me encontré a algún que otro suscriptor del blog como era Isma también bueno bastante gente de Where is the Limit también amigos míos como son David Enrique amigos del club un montonazo y de otros clubes también fue un día súper especial a mí la verdad es que me ha venido súper bien el correr esta carrera esta distancia poder superarla y me ha animado la verdad que muchísimo a continuar con la temporada de triatlón para ya sobre todo de cara a mayo de cara a junio julio bueno julio no tanto pero bueno ya agosto septiembre y todo eso sí que estoy muy muy animado a continuar a nivel organizativo la carrera cómo ha sido la verdad es que no sabría decirlo en el sentido de que para mí para mi gusto han tenido cosas muy muy top cosas súper 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 buenas que incluso no he llegado a ver yo en carreras que participase yo en ningún triatlón en distancia olímpica pero luego han tenido algunas cosas que también creo que yo eran como tonterías cagadas absurdas que bueno por ejemplo cosas que no me llegaron a gustar teóricamente los corredores íbamos a tener una cesta en la cual puede depositar el material en la transición entonces tú llegabas ahí con tu visera tal la dejabas ahí ya pues lo típico que si dejas la visera fuera de la cesta pues te sancionan y demás tú allí llegabas y conforme tú ibas llegando veías que a lo mejor el dorsal 300 tenía una cesta en su puesto de su box y si en ese momento el dorsal 300 todavía no había llegado tú cogías tú cogías su cesta y te la ponías para ti y bueno yo claro yo cuando llegué a lo mejor quedaban allí dos cestas libres pero tampoco era plan de llegar allí y cogerla no sé me pareció me pareció un detalle un poco un poco absurdo un poco tonto si no vas a tener cestas para todo el mundo es casi mejor que no pongas ninguna porque la otra forma es que no sé te queda una sensación un poco extraña y por ejemplo a mí me pasó que cuando fui a recoger el material el gorro te lo rotulaban con tu número y demás pero por ejemplo a mí ya no me lo rotularon porque se habían quedado sin bolígrafos sin tinta sin bolígrafos para seguir rotulando y al día siguiente pues yo lo tuve que poner ahí con un permanente pero por ejemplo al margen de eso sí que ha habido cosas que me han gustado muchísimo el tema de los habituallamientos y el tema de la comida que estaba al final de la carrera estaba súper bien o sea no te faltaba de nada al menos a mí no me faltó de nada y eso que yo iba entre la mitad y el final de la carrera entre aguas geles barritas isotónicas o sea tenían prácticamente todo en el habituallamiento de carrera a pie tenían alimento sólido porque tenían plátanos y luego por ejemplo aunque en algunos casos también te tocaban un poco las narices pero sí que estuvieron súper bien los jueces en el sentido de que la carrera fuese sin drafting había prácticamente motos pasando todo el rato para evitar que se formasen grupos siempre había algún listillo que bueno entre moto y moto se aprovechaba y tal pero por lo general sí que en ese sentido estuvieron muy 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 bien así que a mí me alegró que al ser una carrera sin drafting no permitiesen que la gente hiciera trampas así que en ese sentido también les doy mi más sincera enhorabuena la verdad es que de ayer tengo pues bastantes trozos de clips de vídeos entre algunos que grabé yo otros que grabaron mis amigos y también pues tengo alguna que otra fotografía que voy a utilizar para un mini mini video montaje que voy a publicar pues más tarde no más tarde en el día de hoy sino más tarde pues a lo largo de esta semana para que me dé tiempo a montarlo y a recopilar algo más si es que lo voy encontrando por ahí así que nada me gustaría despedir el vídeo pues dándole las gracias a todo el mundo que me ha estado apoyando estos días que me ha estado animando a partir de ahora me toca centrarme en Monegros que lo tengo a finales de mes aunque eso sí no voy a dejar de nadar ni de correr sobre todo de correr porque correr lo he estado dejando muy al margen de mi preparación pero bueno sí que no lo voy a dejar de lado porque bueno ya en mayo y junio eso sí que quiero hacer tiraldones de forma un poco más seria más seria en el sentido de no dormirme los laureles y seguir pues corriendo carreras y participando y pasándomelo bien así que nada chicos por lo demás yo me despido aquí nos vemos muy próximamente en un nuevo vídeo y muchísimas muchísimas gracias a todo el mundo que me estuvo apoyando ayer tanto en la carrera como a través de redes sociales así que nada nos vemos muy próximamente ¡Suscríbete al canal!